Oh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh oh, we're in trouble. Hola, pedazitas de Kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy estamos haciendo un nuevo Cocinando con Double Trouble, pero esta vez tenemos un invitado especial. Así es, con ustedes, Paco Loco. Él tiene un restaurante aquí en Corea que se llama Paco Loco y vende comida mexicana, entonces le pedimos que viniera a prepararnos algo mexicano. Muchos de ustedes a lo mejor conocen su restaurante y si no, si viven en Corea pueden ir a visitarlo. ¿Dónde está tu restaurante? En Itaúan, Kiongredan. Exacto, en la calle de Kiongredan ahí lo pueden encontrar. Pues nada, vamos a cocinar. ¿Qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a hacer un ceviche de Jalisco, donde estudié. Él estudió en Jalisco, en Guadalajara. Lo que va a preparar es algo que le enseñaron a él a hacer en Guadalajara, entonces tal vez haya diferentes en otras regiones de México, pero este es el que le enseñaron a hacer en Guadalajara. ¿Can you tell us about the ingredients that we are going to use today? Yes, very simple. Some main ingredients, the fish. Usually we use the fish with a led snapper, or caught, white, white filet, fish. But today we're going to make a fish, white fish. Just normal white fish. Onions, chile, limón, cucumber, cilantro, tomato, salt, pepper, totopos, aguacate, esa valentina. The star of the fish. Valentina. Lo que no puede faltar en una casa. Los totopos, él los hace con las tortillas que hace a mano en su restaurante, entonces la verdad es que saben muy rico esos totopos. I like handmade. Yeah, they're handmade, so they're really good. So let's start. We're going to help you out. So tell us what to do, where to start. Okay. First, we should chop the fish very finely to eat smoothly. I will put much limón, juice, and the fish to make an acid. So it cooks the fish. Yeah, cooks the fish. Not burned. It's not burned. Yeah, not burned, just cooking. With acid. Let's go. Yeah, let's go. Chop the fish. Very fun. I want to cut the fish very finely so it's very small. When they cut the fish, they cut the fish. The smaller, many areas can go through the limón. So the smaller, the better. The smaller, the better. The smaller, the better. The smaller, the better, the better. The smaller, the better. With pepper. With pepper. With pepper. With pepper. With pepper. I've tried the chili. You should. Be careful. I have the chili. y un poco de sal un poco de sal agrega un poco de sal al gusto y un poco de pimienta y un poco de sal es muy difícil hacer ceviche en korea porque en korea es muy caro y a veces es difícil encontrar y a veces es difícil encontrar y revolvemos, mezclamos mezclamos es hora para cocinar necesitas un poco de tiempo para cocinar para que el limón vaya cociendo el pescado ¿cuánto tiempo? a lo menos 15 minutos voy a hacer guacamole toma unos 15 minutos para que se pueda cocinar el pescado y mientras eso pasa vamos a hacer guacamole una mitad y una esponja la esponja la esponja es muy buena color ¿no sabes el trick mexicano? la esponja 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 como lo sabes hacer guacamole es muy fácil para ustedes no necesito explicar pero hay personas en latinoamericano o europe Los mexicanos son muy fáciles, pero para otros países en América o en España o en Estados Unidos, no puede ser suficiente. Lo que me gusta mucho en los mexicanos es guacamole. Es una de mis favoritos. Si tienes guacamole, no hay nada que ocurra. Aguacate. Sibuya. Cilantro. Normalos no le gustan cilantro. No sé por qué. Me tampoco. Ellos no saben lo que están diciendo. Me gusta mucho. Me también. Es muy saborosa. Tomada. Salt. Sal. Sal a gusto. A bit of pepper. Y si te gusta que te guste. Me gusta que te guste. Tienes ganas. Tienes ganas. Tienes ganas. Tienes ganas. pero cuando comemos la comida de dulce pero tu comida de dulce tiene un gato la mayoría de ellos, si la gente, incluso cuando comienzan un gato de dulce un poco de dulce así que eso cambia la comida de dulce no sabía eso solo mezclamos Paco estaba diciendo que es muy fácil hacer guacamole y claro, para todos los mexicanos ya sabemos que es agua, cebolla, jitomate, mezclamos, un poco de sal, pimienta chile y listo pero para los que no saben, los que viven en otros lados de Latinoamérica o España o otros lugares si es muy fácil, básicamente es mezclar como les dije, el aguacate, cebolla, jitomate, chiles, un poco de sal al gusto y listo, super fácil y super rico bueno pues ya está listo, ya pasaron los 15 minutos y ya se terminó de cocer el semiche con el limón y pues la forma de prepararlo es junto a topos es poner un poco de guacamole y agarran el ceviche y listo para darle esto que más mexicano le pusimos tantita, bueno le puso el salsa valentina para que picara un poquito más por si los chiles no eran suficientes en el ceviche y en el guacamole mexicano entonces, cualquier cosa que quieras decir el ceviche es para hacer el video pero si quieres comer ceviche en mi restaurante por favor, déjenme saber al menos antes de 1 o 2 días que yo lo haré que para ti ah, esto es un restaurante el no tiene en su menú regular ceviche lo hizo especialmente para cocinar con Double Trouble pero si ustedes están en Corea y van a ir a su restaurante avísenle como unos 2 días antes que quieren ceviche y él se los puede preparar So, how can people find you? I have a Facebook and Instagram just searching Paco Loco solamente busquen Paco Loco en Instagram y en Facebook y es una foto amarilla con un sombrero con un bigote Let's try it Let's try it Yeah, you go first of all You go first because you're a special guest We want to see if you leave If you leave, then we can try it I try it Smells good Smells good Good? Very good Very good Very, very, very good I need some tequila You should have told us we have it home It's really good It's really good It's been a long time that I haven't eaten ceviche and it's really good Mmm! If you don't have... Well, I mean, normally they use a filete de pescado just white but you can vary and you can do it with Camarón with Cayo de Hacha or whatever white In general In Mexico it's much easier to find the types of pescados send us all your photos with the hashtag Cocinando con Double Draw And thank you very much Thank you 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 And look it in your social media and go to your restaurants if they're here in Korea So, in any way here we are going to put the direction so they can visit and tell them that they're going to Double Draw The truth is that it's really good and their tortillas are made by hand and they're really good and that's all for today Thank you very much again for being here Thank you Thank you Thanks for having me here Remember to subscribe if you don't do it and share the video with all your friends Don't forget that we are in our social media and we are on Facebook as Double Drawable in Korea We are on Instagram and Twitter Bye!